Y pasando a otra información, el diputado Estuardo Galdámez, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, denunció contratación de personal exagerado por parte de un diputado. Con el fin de transparentar la funcionalidad del Congreso de la República, el primer secretario de la Junta Directiva del Legislativo presentó evidencias respecto a diputados que violan los lineamentos jurídicos e internos del Congreso, específicamente la ley orgánica del organismo legislativo. Descubrimos que hay un diputado de nombre Mario Isabel Rivera Cabrera, que es diputado por el Departamento del Quiché, a quien nosotros le descubrimos acá 18 personas bajo su responsabilidad, habiendo él incurrido en una irregularidad, especialmente en el artículo 38 de la ley orgánica del organismo legislativo. El secretario presentó las certificaciones y los sueldos que van desde 7.420 quetzales a 10.000 quetzales, y que no aparecen entradas ni salidas a laborar. En total, el diputado Mario Israel Rivas tendría que tener a su cargo 4 personas y no 18. Pero resulta ser que este diputado tiene 18 personas, las cuales suman un total de 212.000 quetzales, 178 quetzales. Entonces, como esto es un trabajo que nosotros hemos hecho objetivamente, porque el quien venga y dé a los medios una denuncia de corrupción de un organismo, de una secretaría o algo por el estilo, al mismo tiempo tiene que tener la responsabilidad y, por así decirlo, la valentía de afrontar las pruebas correspondientes, pidiéndole al respetado señor diputado Mario Rivera que justifique la existencia actual de estas personas que mensualmente le cobran al Congreso una cantidad de salario, en qué trabajan, por qué no marcan en el Congreso, dónde están, dónde los tiene trabajando, y por qué están bajo su responsabilidad si él no es miembro de junta directiva.